Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Debes si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle bebé Estoy en el cassette pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Yo soy el que se quedó en tus piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya sabes lo que quiero baby fluya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé esta noche bebé Me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los fines de esta full, la moto full de gasolina Sigue a pistas o' climachean Con la WT me desespercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo to' los parties son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Schoolhouse Los rojitos en China Esa chorizale y arregla el clima Habla española latina Me pregunto si bailas como camina Solo le caen hombres Ya no le caen lágrimas No quería salir pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las ánimas El botellero y la dijo Todas saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby saco esas perras pasadas El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ey, ellas calladitas No es de frontear Yeah, las vp es exclusiva No está fácil de buquear Wow Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dándoles Como será la movie, se hace ser tráiler Adicta al perreo, adicta a los cangri Le gustan los kinky, nati, aunque sea fancy Solo le caen hombres, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Salud, un chorrito pa' las animas El botellero, el radico Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca a esa perra a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Ella calladita, no está en frontear La baby es exclusive, no está fácil de buquear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Ella calladita, no está en frontear La baby es exclusive, no está fácil de buquear The rest of the world la cual te haces No está en frontear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Y yo sé que intenté bones Con atención como la tho Se quieren ir para recostar Los así como me manda Tienen que pagar Baby, saca esa pena un pasión Es que quedan sin coro Ay, bata nada que gozar Ay, bata nada que gozar Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese pirobo Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese pirobo Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Tómate algo Tómate algo Vamos a perrear Sé que estás cansada de tanto chingar Buscando algo que no será igual Yeah El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese pirobo Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle bebé Estoy en el cassette pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya sabes lo que quiero baby fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me traje la corta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tu eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula moto full de gasolíga Las pistas dos climas llegan con el agua y ti me deche percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo yo te leo tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso Baby me la paso Ya no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tu eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Schoolhouse Los rojitos en China Esa choriza le ya regla el clima Habla español latino Me pregunto si bailas como camino Ey, uy Solo le caen nombres ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir pero ya pasó la página Saludo un chorrito pa' las animas El botellero y la dijo Todas saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby saca esas perras paseas El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ey Ellas calladitas No es de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de buquear Wow Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligrosos, son dándoles Como será la movie Se haces el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinky Naughty Aunque sea punchy Solo le caen nombres ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir pero ya pasó la página Saludo un chorrito pa' las animas El botellero en la disco Todos saben que hoy es Lady Night Ya están diciendo Baby, saca a esas perras paseas El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ey Ellas calladitas No es de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de buquear Wow Ya están diciendo Baby, saca a esas perras paseas El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ey Ellas calladitas No es de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de buquear Wow Tus reyes están soltando Y la tele en un cabrón Siempre compran la piel de los pantos Se quiere venir a vacilar Cállate los ojos Me da que dupe pa' abajo Yeah Tus reyes están buscando Y la tele en un cabrón Siempre compran la piel de los pantos Se quieren ir a vacilar Pállate los ojos Me la tienen que pagar Yeah Hey Baby, saca a esas perras paseas El que queda ese culo hoy va a tener que docear Ha, 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 ha Ha, 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 ha Haciendo de todo Con este piro Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tómate algo, no con ese piro La Cielo de Eseo Con ese piro He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle bebé Estoy en el cassette pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Yo soy el que se quedó en tus piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya sabes lo que quiero baby fluya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé esta noche bebé Me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tú eres son Eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolina El party es más cabrón si tú te sueltas Con el agua y ti me dice percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso doceando no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tú eres son Eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Los rojitos en China Esa chorizale y arregla el clima Habla español o latino Me pregunto si bailas como camino Solo le caen hombres ya no le caen lágrimas No quería salir pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la dijo Todas saben que hoy es Lady Night Me están diciendo Baby saco esa perra a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que docear Ey Ellas calladitas No es de frontear Yeah Yeah La baby es exclusive No está fácil de buckear Wow Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dice que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligrosas Son peligrosos Son daños Como será la movie Si haces el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinky Nadie Aunque sea fancy Solo le caen hombres ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir No quería salir pero ya pasó la pagina Saludo un chorrito pa' las animas El botellero en la disco Todos saben que hoy es Lady Night Que están diciendo Baby Saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella calladitas No es de frontear Yeah La baby es exclusive No está fácil de buckear Wow Que están diciendo Baby Saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella calladitas No es de frontear Yeah La baby es exclusive No está fácil de buckear Wow Cruceso está soltando Y la talla en un cabrón Siempre compro la pela de los panties Se quieren ir a vacilar Cállate los ojos Me la tengo que pagar Yeah Cruceso está soltando Y la talla en un cabrón Siempre compro la pela de los panties Se quieren ir a vacilar Pállate los ojos Me la tienen que pagar Yeah Hey Baby Saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Tal es así No es de allí Podsando Como Titulio Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te he querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre difícil Y se te sale mi nombre difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver ¡Suscríbete al canal! 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 But everything gon' be alright Go and raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Memories bring back, memories bring back, yo So kiss me under the mist at all Pour out the wine, let's toast and pray for December's snow I know there's been pain this year, but it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm aglow We both know love, but this love we got is the best of all I wish you could see through my eyes, then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas The fire's raging on And we all sing along to the song Just having so much fun While we're here, can we all spare a spot For the ones who have gone Merry Christmas, everyone So just keep kissing me under the mist at all Pour out the wine, let's toast and pray for December's snow I know there's been pain this year, but it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm aglow We both know love, but this love we got is the best of all I wish you could see through my eyes, then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas I feel it when it comes Every year's having us carry on Filled up with so much love All our families and friends are together where we all belong Merry Christmas, everyone Merry Christmas, everyone ¡Gracias! He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote 100 y tú me daba 50 Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Música 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 Música